Los 34 años de Carlos Hernández lo colocan como el refuerzo más experimentado que contrató el municipal Pérez Celedón para el campeonato de apertura. Los generaleños echaron mano a la experiencia en sus contrataciones. Cinco de las ocho caras nuevas que tiene el equipo superan los 30 años de edad. Carlos Hernández tiene 34, Luis Acef el argentino tiene 33 años, Álvaro Sánchez 32 años, Lauro Casal el paraguayo que firmó con los guerreros tiene 31 años y Pablo Ascurra que es argentino 31. De los refuerzos contratados el más joven es el argentino Maximiliano Tosi que tiene 22 años de edad. Frank Zamora tiene 25 y José Michel 28. En promedio las contrataciones tienen una edad de 29 años y medio. En la planilla del campeonato anterior también cinco futbolistas tenían 30 años o más.